Ayúmelas, tú me ensangar Tú no fue en tuya varela Tú les juntabas, tú me las Tú me ensangar Tú no fue en tuya varela Yo, 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 yo Yo les juntabas, tú me las Tú me ensangar Yo, yo, yo Yo, yo, yo Tú les juntabas, tú me las Tú me ensangar Yo, yo, yo Tú me encargadas Yo, yo, yo ¡Gracias! 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 Watch it, watch it! Do it all! One cup! Do it all! Let's get it! Okay, we're in the middle. The FA Cup first is out! Yeah! Let's go! Feeling good! Yeah! Who are we? Let's get it! Who are we? Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it! I can't get it! Titans, Titans! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Legend! 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 ¡Wooow! ¡Wooow... ¡Wow... ¡R-3! ¡Yes ¡Yase! 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 No compressed? ¡Yase! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ladies and Damen, Representing Durban Runners ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.